Música Como les estaba indicando, se puede adquirir con tan solo mil dólares, ok, se le ayuda con los gastos de cierres, ok, con algún préstamo de mejora que necesite. Aquí tenemos una pequeña cocina, tenemos el espacio bastante cómodo para poder poner un counter, una barrita, aquí tenemos lo que sería, verdad, cocina, comedor, la sala, súper cómodo. Un pequeño pasillo que da acceso al baño, a un clóset y a la habitación principal, también bastante cómoda, bastante grande. Tenemos la segunda habitación de fondo Y tenemos la tercera habitación Esta habitación de acceso A un pequeño balcón Y al hombro Todo esto, este es de no de la propiedad Todo esto Tenemos el palito de pana, tenemos el árbol de mango, papaya, entre otros Tiene aproximadamente como 800 metros de color Ok, esta propiedad puede ser suya llamando al 787-435-0815 435-0815 Estamos en el pueblo de Río Grande En Comunidad El Verde 10 minutos aproximadamente de la carretera principal, ok, de la número 3 Área rural Información de esta propiedad va a estar en la cajita de descripción en este video, ok, si le interesa se puede comunicar 435-0815, ok, también nos consigue en nuestro blog Venta de casas módicas .blogspot.com Ok, ahí va a tener, obtener también información de las diferentes propiedades que tenemos en todo Puerto Rico 435-0815 Venta de casas módicas en el pueblo de Río Grande, Comunidad El Verde Muchas gracias ¡Gracias!